Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, de venir de una familia humilde, madre profesora y padre camionero, a convertirse en una revolución del género urbano. Estas son 10 cosas que no sabías de Bad Bunny. Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. A continuación pongo en pantalla los amigos que pidieron ser saludados. Si quieres que te salude, solo déjame saber en los comentarios, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal. Número 1. Sexualidad. Se ha cuestionado mucho la sexualidad del artista, por su estilo de pintarse las uñas y por su forma de ser. Bad Bunny es un artista que habla sin censuras y le respondió a todos aquellos que dudan de su orientación sexual. Al final del día, no sé si en 20 años me gustara un hombre, uno nunca sabe. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres, expresó sin miedo. Número 2. Canto en falda. Se hizo viral el momento en el que Benito luciera una falda, y es que el conejo malo lo hizo en forma de protesta, ya que mataron a un transsexual en un restaurante de Puerto Rico, tras haber usado el baño de mujeres. Este era conocido como Alexa. Por tal motivo, el puertorriqueño usó una falda y un mensaje en su camisa. Mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Nos queda claro que el conejo malo está en contra de la discriminación por preferencias sexuales. Número 3. Enamorado. Por fin los fanáticos conocen quién le ha robado el corazón a Benito. Se dejó ver en público con Graviela Berlingeri, quien antes de estar con él se declara ser sus fans. La pareja fue vista en un partido de la NBA, donde intercambiaron besos. Gabriela es puertorriqueña y tiene 26 años. En una reciente entrevista, Bad Bunny confesó estar enamorado. Muchos han comentado al respecto. La mayoría de los artistas con mujeres operadas y Bad Bunny con una mujer humilde y sencilla. Número 4. Récord con su nuevo álbum. Después de lanzar su álbum Yo Hago lo que me da la gana, rompió récord con más escuchas en un solo día en Spotify. Logró 5,3 millones de reproducciones quitándole el récord a Rosalía en un mismo día. El conejo malo se posicionó en el top 50 de España a solo horas de lanzamiento de su disco. Sin dudas, no deja de sorprendernos. Número 5. Carillas dentales. Bad Bunny dice estar arrepentido de haberse hecho este tratamiento dental. Expresó. Es el peor error que puede cometer un ser humano. Me arrepiento todos los días de mi vida. Añadió que le dañaron su dentadura original. Así que si estás pensando en hacerte este tratamiento, pues piénsalo dos veces. Por eso es el peor error que puede cometer un ser humano. Número 6. Controversias. Bad Bunny asegura ser el rey del trap. Y recientemente en una entrevista recalcó ser mejor que Anuel. Él dice estar seguro de sí mismo y de su música. Y que para él y sus seguidores, él era el mejor. ¿Y tú qué crees? Número 7. Le gusta lo natural. Bad Bunny asegura que no le gustan las mujeres hechas. Le gustan las mujeres naturales. Sin ningún tipo de operaciones estéticas. No me gustan las mujeres hechas. Simplemente me gustan las mujeres naturales. De hecho no se afeita el vello público. Y está a favor de quien no lo hace. Número 8. Fanático de Kobe Bryant. Dice que es fanático de Kobe desde muy pequeño. Fue su jugador predilecto. El día que falleció Kobe no lo podrá olvidar jamás. Su familia lo llamó para consolarlo. Por tal motivo le dedicó a Kobe la canción Seis Anillos. Un tema en el cual expresa su admiración por el basquetbolista. Y menciona a su hija Yana. Quien también murió en el accidente. Número 9. Hijos. Benito no piensa tener hijos por ahora. Dice que le gustaría tenerlo cuando tenga más madurez. Aunque por la parte económica no tiene ningún inconveniente. Ya que dice que le puede comprar un Ferrari en el baby shower. Número 10. Su propia fundación. Bad Bunny a pesar de la fama y el dinero conserva los buenos sentimientos. Ya que el trapero hace algún tiempo tiene la fundación Good Bunny. Donde tiene presente a niños de Puerto Rico. Con frecuencia comparte con los pequeños. Es una entidad sin fines de lucros. Que busca empoderar a jóvenes a través de la música y el arte. Realmente un gesto humanitario por el conejo malo. Comenta que te pareció Bad Bunny. Y si tienes alguna canción favorita de este artista. Déjame saberlo en los comentarios. Estaré leyendo todos sus comentarios y dejándoles corazones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subimos videos. Déjame un like y comparte el video. Hasta pronto.